Muy buenas tardes. La Fundación Nicolás Guillén en Camagüey mantiene una ardua labor investigativa. En los últimos años ha extendido también su quehacer a la comunidad. Una de las más altas figuras de la cultura cubana, Nicolás Guillén, es de los hombres que pertenecen a la continuidad. En su casa natal ubicada en la calle Hermanos Agüeros, esquina Goyo Benítez, en la ciudad de Camagüey, radica la fundación que lleva su nombre. El colectivo mantiene una sostenida labor investigativa y comunitaria. Estamos ofreciendo talleres de formación, de apreciación, en este caso literaria, y también sobre la vida de Nicolás Guillén en centros ahora de educación, pero de nivel primario. Poder llegar hacia los jóvenes que están y sobre todo a la escuela pedagógica Nicolás Guillén, que lleva su nombre. El quehacer de promoción se extiende a varias enseñanzas para difundir en las nuevas generaciones textos que reflejan las más legítimas expresiones de la cultura e identidad cubanas. La fundación Nicolás Guillén preserva y difunde la obra de quien, desde la belleza de sus versos, la fuerza lírica y la eficacia social de la palabra, nos dejó una herencia intelectual. Y en el Teatro Martí de Santiago de Cuba, el ballet folclórico de Oriente, estrenó la obra Como se toca, se baila. La periodista Karina Sotomayor y su equipo nos reseñan la primera gala de presentaciones. Es memoria viva que expresa las herencias culturales de esta giaco, que es la cultura cubana. Es también un maestro en la escena, el ballet folclórico de Oriente. En el Teatro Martí, la compañía estrenó la obra Como se toca, se baila, con la dirección general de Aristides Bringues. La pieza es reflejo típico de esta ciudad creativa musical, con habilidades probadas en la defensa del patrimonio músico-danzario. Una mezcla muy, muy variada, pero muy moderna, de la música y los bailes tradicionales cubanos. Para mí es una experiencia indescriptible, porque era un sueño, largamente acariciado, trabajar con esta prestigiosa institución. Bastante difícil, porque la compañía no está acostumbrada a hacer estos tipos de géneros, pero realmente es bueno probar. Es bueno probar para sentir que se hacen también otras cosas en la cultura y en la danza como tal. Realmente a veces decimos que no es folclórica porque es baile tradicionales cubanos, pero todo es folclor. El folclórico de Oriente, pulido con más de 60 años en la escena, logra y estrena un sueño en el que muchos invirtieron talentos. El venidero 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza. La festividad será el motivo para desarrollar en Ciego de Ávila la jornada Danzar en Casa. Según se informó en conferencia de prensa, la cita se desarrollará del 27 de abril al 1 de mayo. La danza enigmática, elegante, sin fronteras, diversa e inclusiva está de fiesta en el mundo el venidero 29 de abril. Razón por la cual el Consejo Provincial de las Artes Escénicas de Ciego de Ávila prepara una jornada que bajo el bautizo de Danzar en Casa sirva de agasajo al arte danzario y a sus protagonistas. Según informó ante la prensa acreditada Lupe Díaz Veracierto, gestora de la cita y productora general de Latin's Lulis Productions, el certamen pretende convocar a teóricos, críticos, investigadores, coreógrafos, gestores, directores artísticos y bailarines con el propósito de indagar en la creación artística a partir del fomento, la preservación y visualización de la danza en la región, indagar en los presupuestos teóricos más contemporáneos sobre las políticas creativas y propiciar el desarrollo de la danza en el territorio. Majagua Invita será el ofrecimiento principal del evento que centrará su mirada en el municipio majagüense para enaltecer y exponer los valores de las tradiciones de la danza y la música tradicional campesina, en especial el protagonismo e historia de la figura y legado del maestro Ángel Morán Paz, quien asumió la responsabilidad de ser sistemático en el rescate y preservación de los bailes y músicas autóctonos de la localidad desde su función como instructor de arte y luego como profesor y director general del conjunto músico-danzario 20 Aniversario, entidad portadora de la riqueza cultural campesina. En el programa previsto se incluyen conferencias magistrales, talleres de danza, conversatorios, conferencias, exposiciones y presentaciones de espectáculos. Danzar en casa contará con la presencia de destacadas figuras de la danza cubana y del Consejo Nacional de las Artes Escénicas y confirma su alcance internacional, pues contará con la presencia de preciosas figuras de la danza en México y con la visita del doctor Honoris Causa, doctor Héctor Raúl Acosta Flores, cónsul del Gobierno Federal de México. Danza de los Placeres, Compañía Samá, Adarte, Metanoia, Art Danza, Conjunto Músico-Danzario 20 Aniversario y alumnos de la Escuela Elemental de Arte Ñola Sainz Sainz forman parte del elenco avileño que expondrá su quehacer junto a los artistas de Majagua y a ellos se suman Tierra Son, representación mexicana. La primera jornada a danzar en casa es el resultado de intercambios culturales entre la República de México y Cuba con el propósito de estrechar los vínculos de intercambio artístico, lo que también propiciará la Fundación Cultural La Lupe, proyecto que nace y ofrecerá a la Dirección de Cultura en Ciego de Ávila, alternativas de crecer los movimientos artísticos avileños y fortalecer su identidad, como lo explicará en conferencia de prensa Juan Germán Jones Pedroso, director de cultura en la provincia. A las propuestas del programa de danzar en casa se suman las iniciativas del Centro Provincial del Libro, el que comercializará en el certamen títulos vinculados a la danza, su historia y desarrollo en Cuba. En Ciego de Ávila, Henry Godín y Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Del 18 al 21 de abril sesionará en La Habana el premio de composición Casa de las Américas. El certamen, en su novena edición, incluye encuentros teóricos y conciertos. El colega Alejandro Isnoa con los detalles. Más de una veintena de obras de Argentina, Bolivia, Chile, México, Venezuela y Cuba comparten el desafío de optar por el premio de composición Casa de las Américas. El encuentro, que retoma sus sesiones luego del impacto por la pandemia de la COVID-19, se inscribe entre los espacios más significativos para la creación en el continente. El programa de la novena edición del certamen, dedicado a la música visual, incluye intercambios, seminarios, conversatorios, muestras de arte, conciertos y conferencias, a fin de ofrecer a los participantes diversas herramientas de creación que combinan el cotidiano vínculo entre arte, tecnología y sociedad. Para nosotros, yo creo que, y para la creación del continente, creo que este regreso tiene realmente una especial significación. No solo por podernos volver a dar un abrazo, sino por proyectar futuras acciones que puedan, digamos, estar dentro del evento para futuras ediciones. El jurado en esta ocasión está compuesto por prestigiosos conocedores de la obra musical latinoamericana. Son ellos Wilma Alba, de Cuba, Francisco Colas Santos, de Argentina y Rodrigo Sigal, de México. Casa de las Américas es un sitio muy especial para mí porque desde el 2009 estoy participando en los premios de composición como parte de los talleres y viendo cada uno de los jurados que se han presentado y han mostrado su creación en el premio Casa. Además, me unen a este sitio los lazos de haber hecho la música del documental Nuestra Idea y otras documentales que también reflejan la conexión de Casa con otros intelectuales de Latinoamérica. La ceremonia de premiación tendrá lugar el próximo 21 de abril en la emblemática Salaché Guevara de Casa de las Américas. Leandris Noafae, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los músicos miembros del Consejo Nacional de la UNIAC dialogan hoy en La Habana. En el encuentro, los debates se centran en temas tales como las fuentes de empleo para los creadores, el perfeccionamiento del sistema empresarial y los claustros de la enseñanza artística. En próximas emisiones le ofreceremos más información. Así finalizan las culturales. Tenga muy buenas tardes.